a ver y tú quién eres hola corazón yo soy enid y me han dicho que aquí ponen mascarillas mira te dejaré pasar pero sepas que son de color bien a mí me encanta el color pues pasa pasa hola chicos es emi es un placer conocerte yodin eres famoso me moría de ganas de verte has oido abel? emi sabe quien soy abel tu tambien eres famoso sales en casi todos los videos tío hola sabes que pasa que me han dicho que tu mamá tiene un montón de mascarillas y todas super chulas es así tiene de colores de todos los dibujos arco iris aquí se llama si es la reina de las mascarillas podéis llamarla me gustaría mucho conocerla y preguntarle por alguna mascarilla vale está hecho mami hay alguien que te esta buscando ay por favor dime que no es miércoles no 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 ven conmigo ven conmigo ven hola es un placer conocerte me moría de ganas de venir a verte por favor dime que tienes alguna mascarilla especial para mi tengo muchísimas mascarillas de emi y seguro que te quedarán bien todas si 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 por favor enséñamelas y elegiré alguna bien guay voy a mirar vale perfecto pues mira tengo esta esta de aqui luego esta tambien es preciosa esta ay esta de aqui déjelo kitty te vendrían super bien elige cual quieres ay no se cual elegir chicos ayúdame cual cual tienes que pillar alguna bien colorida como tu esta 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 un placer conoceros me encanta y sois buenísimos seguir haciendo esos vídeos tan guays vale a por cierto tenéis un perrito precioso me lo puedo llevar y muchas gracias por venir seguro que esa mascarilla te quedará muy bien pero lo siento no te puedes llevar nuestro perrito no es cierto lo sentimos mucho en it pero nuestro perrito no se va adiós adiós vuelve pronto muchas gracias